Rafael López Aliaga, aspirante presidencial por renovación popular, llegó a la región de Junín. Un gran número de simpatizantes recibió al candidato que se refirió a su eventual triunfo en primera vuelta. Que creo que ganamos en primera vuelta, porque vemos cómo estamos subiendo fuertemente en encuestas con muestras válidas, con 30.000 muestras. También indicó que en caso de ser electo presidente, expulsaría a Odebrecht del país el mismo 28 de julio. Salir disparado, disparado a Odebrecht, para afuera, justamente en cautarle todo lo que ha robado acá. Johnny Lescano reinició sus actividades en el sur del país, en la ciudad de Tacna. El candidato presidencial de Acción Popular se refirió a los ataques que estaría recibiendo por parte de sus contendores. Pretenden destruir al contribuyente. A eso se ha reducido la política. Igualmente ayer, ¿usted por qué dice que la sal, por qué dice que el trago, el rionque, el aguantiente sirve para esto y para lo otro? Porque la sabiduría popular utiliza una serie de medicinas naturales para poder prevenir las enfermedades. Entre bailes, César Acuña, candidato de Alianza para el Progreso, recorrió el distrito del Agustino. Y señaló que en caso de ser elegido presidente, basará su plan de gobierno en dos aspectos principales. Daniel Urresti, candidato de Podemos Perú, hoy estuvo en el distrito de La Victoria, en la zona comercial de Gamarra, prometiendo ayuda para los pequeños y medianos empresarios. Es por eso que nosotros vamos a crear el fondo soberano de mil millones de dólares, que con el apalancamiento bancario va a llegar a 11 mil millones de dólares, para que justamente les presten a ellos a largo plazo, a cinco años y con bajos intereses, de tal manera que puedan recuperarse. El candidato del partido morado, Julio Guzmán, aterrizó en Junín, donde varios simpatizantes lo esperaban. Desde este punto del país, propuso impulsar la educación. Reactiva Estudios, 300 mil jóvenes han dejado de estudiar debido a la pandemia. El programa Reactiva Estudios les va a dar créditos baratos para que paguen después de estudiar y después de un periodo de gracia. El representante de Somos Perú, Daniel Salaverri, estuvo en ICA y comentó cuál será su estrategia para controlar la criminalidad por parte de delincuentes extranjeros. Por ejemplo, que las fuerzas armadas nos ayuden en las calles, que nos ayuden a detectar a través de batidas y de levas a estos extranjeros que generan zozobra, que todos los días roban, asaltan, asesinan a nuestros compatriotos y poderlos poner a disposición de migraciones para su deportación. A sólo tres semanas de las elecciones generales, los candidatos a la presidencia se despliegan por todo el Perú, en búsqueda de votos. ¡Gracias!